En pocos días los muchachos primero cambiaron la actitud y entendieron el mensaje, ¿no? Porque hoy pasamos a jugar con línea de tres y por ahí parecía imposible. Bueno, creo que es importante, como le dije en la semana, que pasa por el convencimiento de ellos, pasa por más que nada en la interna del grupo saber repetir estos momentos, son momentos. Yo creo que hoy nos vamos con la satisfacción de haber por lo menos entendido la idea, ¿no? La idea que era fundamental para mí. Sí, entonces creo que yo por ese lado me voy tranquilo. ¿Te vas conforme por eso? Sí, me voy tranquilo como te dije por la idea del juego que uno quería. Fíjate que en pocos días pudimos cambiar el sistema y había que animarse porque por ahí venía muy golpeado el equipo y la verdad yo estaba convencido de la idea que uno le dio. Bueno, por suerte creo que fue justo por ahí el empate porque San Martín arrancó, por ahí viene el primer tiempo. Nosotros nos acomodamos mejor en el gol, entonces creo que después estuvimos al final, pero a mí me dejó una sensación de alegría, de satisfacción, la entrega, el sacrificio que tuvieron, el compromiso que tuvieron ahorita para jugar el partido y por el mensaje que lo dejó en la semana. ¿Qué faltó para ganar? Nos faltó, como yo le decía, imponer el juego nuestro. Acá veníamos a... hoy San Jorge tiene que imponer su juego. Obviamente con pocos días, te repito, me voy muy contento.